¿Qué tal? Bienvenido a todos. Buenas noches, edición de viernes, previo a fin de semana. Fin de semana que ya esta noche se está jugando en este momento un partido de la competición liguera entre el Málaga y el Sevilla y el lunes no espera el debut del Granada, el Granada frente a el Eibar. Teóricamente debe de servir para la primera victoria del equipo rojo y blanco. El Eibar es uno de los equipos que tienen menos presupuesto en primera división, no es el que menos tiene. Ahí se encuentra el Sporting de Gijón, que tiene muchísimos problemas este año para poder firmar. Prácticamente no ha podido casi firmar a nadie. Algunos jugadores excedidos que han llegado, como Omar Mascarello o Jalilovic, el jugador balcánico del Barça, pero entre los que menos está el Eibar. Por lo tanto, el Granada teóricamente es el mejor equipo que el Eibar y el lunes, aunque es verdad que los partidos cuando acaba la pretemporada suelen ser un poco raros, el lunes el Granada, como más mejor que el Eibar, debe de ganar ese partido. El Eibar con una plantilla muy renovada, prácticamente igual que lo que le ha ocurrido a la Granada. Vamos a ver dos equipos nuevos, creo que más nuevo incluso el equipo de Ibarres, el equipo de José Luis Mendiríbar, que ojo, su última visita a los Cármenes le sirvió para ganar con el Levante antes de que lo echaran. 0-1, es decir, después en plena euforia del equipo rojo y blanco cuando se habían caramado en puestos altos de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, vamos a ver qué partido damos el lunes y vamos a ver cómo es el Eibar, el conjunto, eso sí, con el campo más pequeño de la primera división. ¿Qué tal, Fran Latorre? Muy buenas, Pedro. Buenas noches. ¿Cómo viene el equipo de Mendiríbar a Granada? Bueno, pues muy renovado, como tú bien dices, con jugadores que han querido pegar un pequeño salto de calidad para no pasar los apuros del año pasado, recordemos que deportivamente descendió. Yo no lo observo, ese salto de calidad, yo creo que el Eibar es igual de malo que la pasada temporada o incluso más. Quizás han fichado unos nombres más conocidos. Han fichado, fichar no significa ser mejor, yo a mi juicio creo que este Eibar no mejora el de la pasada temporada, que yo creo que tenía jugadores que tenían poco nombre, pero que su paso a Eibar le ha servido para pegar un salto mayor, como el caso de Raúl Navas o Bóveda, creo que no hizo mala temporada Manuel del Moral, hizo gran temporada Raúl Alventosa, creo que hizo buena temporada Pio Gacari el italiano, todo eso ya no lo tienen y han renovado con futbolistas que está por ver qué rendimiento van a dar la próxima temporada. Yo creo que el Granada es superior al Eibar y el lunes debe de no fallar, por lo tanto una victoria muy importante. Yo les voy a recordar una cosa antes de que salude o después de que salude a Francis Lozano, que es la Francis, entrenador nacional y además uno de los copropietarios del club ciudad de Granada, con el que también le va y es una escuela de grandes figuras, que también te deseo mucha suerte para esta temporada. Muchas gracias Pedro. Tenemos también por aquí a Roberto Alonso, ¿qué tal Roberto? Muy bien. Me alegro mucho de verte. Igualmente igual. Un jugador profesional, tanto en España como en su país de origen en Paraguay, aunque el ya español desde hace bastantes años, ¿no Roberto? Un montón, sí. Muchos años de nosotros. Y además se mantiene un magnífico estado de forma, como todo el mundo sabe, a pesar de sus 35 años. Eso es, bien llevado, bien llevado. Imael López, por aquí estamos. ¿Qué tal Imael? Me alegro mucho de verte. Buenas noches. Una temporada más. Así es que me alegro mucho y escuchando a Imael López, ¿qué tal Manolo? Bueno, no sé. Vamos a ver mucho de verte. Tenemos una mesa de gente realmente sabia en la materia. Y ellas nos dirán cómo venga este Ibar, que es el primer rival del Granada en este arranque de temporada. Yo ya sé quién es mal, es anti Ibar. Siempre ha dicho, el Ibar no puede estar en primera división. Y sus razones tienen para ello. Pero bueno, el primer partido Manolo nos trae a un equipo efectivamente renovado. Para mí, una de las carnes de cañón para estar la próxima temporada en segunda división. Otra cosa es que en un momento terminado, en un partido, en un momento puntual, como es el partido del lunes, pueda ocurrir cualquier cosa. Bueno, no es un tópico, pero al partido hay que jugarlo. Pero yo pienso, como tú dices, que el Granada este año tiene mejor equipo que el Ibar, con diferencia, pienso. Pero en el campo hay que demostrarlo. Y yo pienso que el Granada es un equipo donde se van a pelear la gente por cada puesto, porque hay dos jugadores que son muy parecidos, casi tienen todos los puestos. Y es importante, importante porque están jugando su dinero, están jugando su profesionalidad, sus partidos, en fin. Y yo pienso que esta temporada también se ha firmado un poco más gente que ya juega en primera división, aunque en pocas temporadas, pero ya lleva el bagaje ese. Mejorar lo del verano pasado es muy difícil, Manolo. Bueno, pero cuando empezamos, nos fuimos todos a caparros y dejamos la parte del jugador. Y si viene un entrenador muy bueno y no tiene jugadores, pues la verdad que o él no quiso pedir más o es que no lo dejaron. Pero la verdad que este año yo pienso, y lo que he visto ya un poco serio, que fue el trofeo Carranza, estamos un poco visionados con el equipo que hay y la plantilla. Yo decía la importancia de vencer el partido frente al Eibar, como podía ser, un partido contra las Palmas, un partido contra el Sporting, con el que se hubiera abierto la competición. ¿Por qué digo eso? Ustedes observan al final los números que hacen falta para permanecer en primera división, aparte de la importancia de la veraz en un partido directo, como va a ser el lunes. Los equipos suelen estar en 10-11 victorias, aproximadamente. Por lo tanto, un partido, ganar un partido en primera división es tremendamente importante. Un partido de los que hay que ganar, como es este. Sumar una victoria de las 11 que hace falta, Roberto, es fundamental. Es fundamental. Un paso del gigante. Es decir, no es plantear, evidentemente, un partido como una final, porque no es así, pero una victoria en primera es vital. Es humano. Sobre todas las cosas, estando en el nivel en el que estamos, nosotros tenemos una liga. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una liga, no como el año pasado, que pensamos que el que estaba a caparrojo parecía que en la segunda o tercera fecha estábamos ya en la Champions y, sin embargo, era todo lo contrario. Pero te voy a decir una cosa. El colchón de lo que consiguió Caparrojo a principio de temporada le sirvió a Granada para no hundirse en la primera vuelta. Eso sí es cierto. Fíjate que poco tuvo que hacer para mantenerse a flote, a pesar de lo que yo vio luego, en la primera vuelta de la competición. Sí, así es. Por eso es importante, sobre todo en nuestro campo. Nosotros tenemos que intentar puntuar siempre aquí. Aquí la gente que venga tiene que ser como la filosofía antigua, que venga al Granada siempre pensando de que se va a dejar los puntos. Y si en esa tiene un poquillo de suerte, pues llevársela. Pero siempre, eso, la convicción de saber de que aquí tenemos que ganar siempre. Ismael, ¿tú esperas una sorpresa o crees que este partido se va a ganar sin demasiados problemas? Lo que esperemos nosotros, la verdad es que tiene poco que decir. Teóricamente el Granada es mejor que el Eibar, pero digo una cosa, el Eibar va a ganar 6, 7 o 8 partidos. Pero esperemos que uno de esos no sea contra el Granada. Porque aparte de lo, como bien dice, el valor de una victoria para alguien que aspira a la permanencia únicamente, como es el Granada y como es el Eibar, el Eibar va a ser otro de los que va a estar peleando con el Granada. Con lo cual, si le empezamos cogiendo el gol a Verac y los puntos y empezamos a marcar un poquito de distancia y a dar un sello de tranquilidad y que queremos no ser los que vayamos a pasarlo más hasta el último momento, pues este es un muy buen partido para empezar a marcar ese camino. Así que yo creo que todos esperamos que el Granada gane, pero eso no es ni más ni menos que lo esperado. No significa que sea lo que ocurra. A ti el Eibar no te hace mucha gracia. No, ninguna. Lo sabes perfectamente. No me gusta porque las condiciones en las que el Eibar compite, que tiene su mérito, para mí no es propio de un equipo del nivel de la Liga Española de la Primera División y no me hace ninguna gracia. Básicamente me remito al campo de juego. No, de hecho, para permanecer en primera, la Liga le ha concedido una moratoria, por ley y por normativa, desde luego, de dos temporadas más, para adecuar Ipuruá a la calidad mínima de 15.000 espectadores. Es decir, ahora mismo está en 6.500 con la última remodelación. Ni se adecua. Y aparte que es que bajó deportivamente, con lo cual se cumplió lo que yo tenía previsto. Lo que me hubiera gustado es que el Eibar ha subido anecdóticamente en primera división, pero su categoría ya con muchísimos alardes en la segunda división, si no la segunda vez que yo creo que es su... Cojo bien y pruebo en alguna ocasión, imagínate. Sí, muchísimas veces o bastantes veces. Y es muy... ¿En la chocolatera o en la verano? No, es jugado en las dos de esto, pero vamos, en invierno es... De verdad, allí sí que salía, como dice Roberto, allí sí que salía sabiendo que te dejabas como mínimo, como mínimo, un par de puntos, pero como mínimo, si no, normalmente te dejaban los tres. Alguna vez ganado también en equipo de todas formas. Sí, Manolo, ¿decía? No, yo iba a decir que es verdad que... Ahora voy con los zonas, ¿no? Cuando hay un campo pequeño, pues el... Luego el set, pero bueno, gracias a Dios ya lo han arreglado, pues la verdad es que influye mucho el equipo que juega en casa, influye mucho. Entonces, tienes que cambiar casi la forma de jugar en el campo de... Pero bueno, se la ha ganado, bueno, se la ha ganado este año, casi se la han regalado, ¿no? Pero también es bonito que haya un equipo que... Una ciudad pequeña y yo estuve en el Villarreal y también subió el Villarreal. Y en Villarreal eran 45.000 habitantes y mira, y al final, pues la verdad que aquello... Sí, pero allí se ha hecho un milagro, allí se ha hecho un milagro. Ya lo sé, pero quiero decir que bueno, también hay que dejar de de vez en cuando que alguien suba, ¿no? Que alguien suba de abajo, que diga, pues se puede conseguir sin tanto dinero y sin tanto apoyo. Y sin hacer ningún paragón. ¿Qué diferencia hay entre Villarreal y otros proyectos? No voy a hablar exactamente de Granada. Yo creo que existe una. Es decir, primero, hay un señor potentado, al que le han salido bien las cosas. La verdad que era suerte también del fútbol. Le ha acompañado a terminar. Que ha invertido en su momento muchísimo dinero, pero que no vive del fútbol. Es decir, yo creo que las familias Roch y Llanesa están haciendo... Han sabido construir un proyecto muy potente en, queramos o no, un pueblo. Un pueblo industrial, pero al fin y al cabo un pueblo como es Villarreal. Pero no viviendo del fútbol. Es decir, las clubas de fútbol retornan al propio proyecto, ¿no? Y han hecho una cantera excepcional, etcétera, etcétera. Pero ahí empezaron muy bien, que fue la ciudad deportiva. Yo cuando estaba en el Villarreal nos estrenamos en el campo y íbamos a correr por dentro de los naranjos, ¿no? Y lo primero que hicieron fueron siete o ocho campos, una residencia para los jugadores. Por ejemplo, yo con Llanesa tengo mucha amistad y cuando ahí por aquí hay un jugador y eso me pregunta o yo le puedo mandar jugadores. O sea, que se mueve muy bien. Entonces empezó con una ciudad deportiva, empezó a salir gente de toda España y a los cinco o seis años el equipo funcionó. ¿Qué pasa? Que arriba tenía acertado en los fichajes o tuvieron suerte o saben de lo que van a ver. No había vida inversión, ¿eh? No había inversión. Se resume sobre todo en la inversión de dinero. Se resume. Para hacer una ciudad deportiva que es importante, un montón de dinero. Para atraer a jugadores como Riquelme, como había ahí los hermanos estos argentinos también de Boca Juniors, no recuerdo cómo el nombre. Lo Esqueloto. Y meterlo en semifinal de Champions, eso no es producto de la suerte. Eso es de una inversión en jugadores, en instalaciones, en cantera, porque es de verdad una de las mejores canteras de España. O sea, Villarreal está haciendo una cosa desde hace años maravillosamente bien. Y eso es un proyecto. Y luego esta año fíjate. A la altura de uno de los mejores equipos. Y luego esta año fíjate cómo han fichado. Se han tenido los mejores del Málaga. Es decir, las pelas del Málaga, las dos bandas, tanto Castillejo como Samu García, han dicho, oye, ¿qué es lo que funciona aquí abajo? También lo que voy a disfrutar. El fichaje de Roberto Soldado ahora con Batistao. El Villarreal, ojo, que es el siguiente visitante de los Cármenes después de la IVA, la torre. Porque el Villarreal será el rival de Granada en la tercera jornada. Sí, tras visitar Getafe llega Villarreal. Claro que sí. Así que vamos a ver cómo se da. Vamos a ver, Lozano. Bueno, yo respecto al... Tú crees que el Granada... No sé, una primera pregunta, luego tú dices, como siempre, lo que te dé la gana. Vale. El Granada suprirá al Eibar. Eso parece evidente. Bueno, a priori a principio sí. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es primera división. Esto es primera división. Es el inicio de liga. Seguramente habrá mucha incertidumbre, tanto en el Granada como en el Eibar. A priori, el Granada creo que ha hecho una gran plantilla. Mejor que el Eibar. Habría que decir que en la primera división cada año hay mayor diferencia entre los equipos que juegan para defender y los equipos que juegan para Europa League y Champions League. Y está claro y evidente que hay cuatro o cinco equipos que van a luchar para atrás puestos de descenso. El Granada yo creo que va a luchar para eso. El Eibar, evidentemente, es el equipo que a nivel de presupuesto tiene menos... Yo creo que el Eibar no va a luchar. Yo creo que va a descender directamente. Quiero decir que el Eibar va a luchar para no descender y creo que el que tiene más opciones es el candidato... Quizás de los tres que teóricamente deben de estar abajo para descender sea seguramente el menos malo. Claro, pero... Como he dicho al principio, Pedro, esto es primera división. Y el Eibar no va a venir aquí a Granada. Seguramente que será uno de los campos donde ellos al final de temporada hagan balance y será campo propicio para sumar. No van a sumar el Noucan ni el Bernabéu. El campo es donde ellos puedan sumar. Un equipo aguerrido que nos vamos a encontrar, bien organizado, bien replegado, donde va a dejar espacio. Donde el Granada, evidentemente, va a tener que hacer un partido completo con ritmo y con velocidad para poder contrarrestarlo. No tenemos más referencias. El Eibar este año, prácticamente, con respecto a la pasada temporada, es un equipo nuevo. Yo no sabría decirle si me gusta más el de la pasada o el equipo de esta. Podemos ver el cartón del equipo Ibarres. Van a ver ustedes cómo la zaga es prácticamente nueva con respecto al año pasado. Hay un interior que se reconvierta al lateral. Se está hablando de que Capa este va a jugar ahí. Antonio Luna, un jugador de la cantera del Sevilla que llegó de la liga inglesa para jugar al lateral zurdo. Iván Rami, ya el veterano, Mauro dos Santos, jugador que llega de la Almería, que juega en el Murcia, con Irureta en portería y Capa, que va a jugar ahí en el lateral derecho. Afirma en Argentina, Escalante, Gonzalo Escalante, yo personalmente no lo conozco, no tengo mucha referencia. Y Dani García, que es un muy buen futbolista. Ese sí, jugador de la cantera de la Real Sociedad. En manda, insiste, Gonzalo Berjón, jugador de la cantera del Barça, que se ha adaptado bastante bien, creo que ha progresado correctamente. En manda, derecha, Keiko, jugador del Atlético de Madrid. Que ha estado en Italia, que ha llegado cedido. En Albacete el año pasado. Y arriba, un clásico en Ipuru, Arrua Barrena y Borja Bastón, otro jugador del Atlético de Madrid que ha llegado cedido. Creo que Keiko ya no pertenece al Atlético. Bueno, pero ha sido. Ha sido, ha sido, durante muchos años ha estado en decisión. A mí personalmente, este equipo no me gusta más el de la pasada temporada. Yo diría incluso que hasta peor, al menos en cuanto a la versión de este posible once inicial, de que pueda jugar el lunes, Roberto. Por lo tanto, yo creo que sin paliativo el Granada es mejor. Yo creo que sí, en cuanto a equipo y en cuanto a todo lo demás, sí. Aparte, el EIBA siempre ha ido buscando el juego aéreo, en que normalmente siempre buscan la oportunidad de ver si por ahí pueden rascar alguna cosilla. Pero yo creo que el Granada está, este año, está mejor reforzado, tiene un mejor equipo. Inclusive, la mentalidad a mí que tiene Sandoval no me deja a mí de dejarme, claro. No, no, no. Dentro de ser una persona conservadora, también sabe cuándo tiene que salir, cuándo tiene que apretar un poquillo. Y no, yo creo que es bastante listo a la hora de preparar los partidos. Yo ando bien, yo no ando mal físicamente ahora, pero cuando me sacan en pantalla con Roberto, me doy cuenta que yo tengo barriga. Roberto es que está plano, Roberto no tiene abdomen. Se ha quedado cero. Yo tampoco tengo, pero vamos, está como una tabla. No cuento el secreto de lo que estás haciendo en el gimnasio. Bueno, vamos a hacer una pausa. La torre, hemos visto ya el posible equipo del Eibar. ¿Habrá toma nota a Sandoval o no? Supongo que sí. La torre. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de, hemos visto ya un poco del Eibar, y nos centramos un poco más en el Granada. Granada que parece que todavía no ha cerrado la plantilla y que dan por venir defensas. Y posiblemente se produzca, no sé, digo yo, una posible sorpresa de aquí hasta que finalice el plazo de fichajes en alguna que otra posición. Vamos a hacer una pausa rápida y enseguida estamos con eso.